¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tijuana en contra del Necaxa. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Tijuana vencerá al Necaxa. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga, así que si quieren saber cómo y por dónde ver este partido, quédense hasta el final de este video. Y bueno cracks, el día de hoy tendremos un partido bastante atractivo, cuando el equipo de Tijuana busque aprovechar su localía y recibe en cancha del Estadio Caliente al equipo de Necaxa. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Tijuana, los Xolos, no llegan nada bien a este compromiso, vienen de caer la jornada pasada 2 a 0 ante las Chivas, y ahora buscarán sacar los 3 puntos ante el equipo, ante el equipo de Necaxa. Por otro lado cracks, tenemos al equipo de Necaxa, los Rayos, vienen de empatar la jornada pasada 0 a 0 ante el Querétaro, y ahora buscarán arrebatarle los 3 puntos al equipo de Tijuana. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tijuana y Necaxa podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Se verá por el canal de Fox Sports o Fox Sports 2, y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. O bien si no cuentas con este canal, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook, o bien por la página o por la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán transmitiendo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si les ha gustado no olviden pegar su buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.